Bueno, uno de los objetos, fíjense, más sencillos, pero a la vez indispensables, ¿cuál creen que es? No, espera, yo lo voy a leer en el prompter. Pido adivinar, pido, pido. A ver, a ver. Esto es muy difícil. Este, yo no podría. Me da miedo. Yo no podría, no, no puedo. Te voy a dar una pista, es para escribir, ahí está. Ajá. No, lo diste todo, lo diste todo. No, no, no. A ver, ¿qué es? Lápiz. Lápiz. No. Lapicero. No. Plumón. Una hoja, una hoja. Un gis, un gis. No escribes con hoja, porque me da, ay, cuando rechina, no. Entonces, la pluma, el bolígrafo. El boli. Y hoy, 10 de junio, se conmemora el Día Internacional del Bolígrafo. Ahorita que dices viró. Viró. Sí. Viró, ¿no? Por eso en Argentina, y yo no entendía, porque en Argentina dicen la viróme. Me pasas la viróme. Viróme, ¿qué es viróme? ¿Qué es viróme? Pues una pluma se dice pluma, se dice viróme. ¿Por viró? En honor a viró. ¡Wow! ¿Y el me, de dónde? Pues me pasas la viró, me. Viróme, la pluma, no sé. Ah, viróme. Ahí te va la pluma. No sé, güey. El boli, el boli. Bueno, vamos a jugar y adivinar quién es, de quién es el autógrafo. Ah, está bueno. Listo, nenas. Complicado, complicado, ¿eh? Bueno, les voy a poner yo en la pantalla una firma. Y ustedes que son muy observadoras, no nada más observadoras, hermosas, inteligentes, creativas. Hermosas, 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 hermosas. Me van a tener que decir a quién pertenece. Va. ¿Quién sepa? Me levanta el dedo. Ay. A mí. ¿Estamos listas? Sí. Adelante, cabina. Primera firma. Ah, está muy fácil. Ay. Mariana, por favor. John Lennon. ¿Perdónanos? John Lennon. Es correcto, Mariana. Ah, es correcto. Ahí está hasta su carita. No lo vi. Sí. Está padre. Vamos con la siguiente. Ahí está. Muy fácil. Hace como Lalo, ¿no? Sí. Cañón. Está muy fácil porque lo estoy leyendo. Mira que... ¿Hombre o mujer? No me gusta definir género. Ok. Mariana ya sabe. Me voy a echarlo en súper algo. ¿No es Michael Jackson? Michael Jackson, ¿sí? Es correcto. ¡Uh! ¡Órale! Adelante. Yo, yo, yo. Mariana. Albert Einstein. Es correcto. Decía así. Marta, gracias por venir. Gracias por venir. Estoy así. La que chile. Entre que no veo. Ándale, esa es clarísima. Esa yo la vi, dije... Es... Es sí, es sí. Esa les voy a decir. Cthulhu, Cthulhu. Esa es una señora. Ok. Actriz. Sí. Tiene su Oscar. Tiene su Oscar. Tiene su Oscar. Aquí tengo los... Yo... Miren, aquí sí tengo. Hace comedia que romántica, que es sucha, que hizo Los Miserables. Adelante. ¿Winnes Patro? No. Ay, adelante. Ann Hathaway. Correcto. ¿Qué dicen que se parece también a Vero? Me han dicho. Sí se parecen. Me encantaría. Sobre todo cuando Vero despierta, despierta así. Exacto. Sí. O sea, chueca. No, pero sí son del tipo. Sí, sí son. Esto es clarísimo. No. Sí. Yo la vi y dije... Es cantante. Es cantante. Ya. Adelante, Marta. Ya no está con nosotros. No. David Bowie. Es correcto. ¿Por qué se ve? ¡En tu cara, Mariana! ¿Quién te sopló? Seguro fue Maritza. Maritza, vete. No, me sopló ahí desde allá. No, está muy cañón. Solo porque traemos el mismo corte, crees que estamos un equipo, pero no. Ahí se ve. ¿Se ve? Adelante, Mariana. Sedena. ¿Selena? Sedena. Sedena. Serán los militares firmando. Edema. Este es una... No quiero soplaciones. No. Muy bien. Es una señora. Ok. ¿Sí? ¿Cantanta? Ajá. No, Lalo, te vas de ahí. Dijo, Lalo saludando desde atrás. Te vas de ahí. Te estoy viendo. Ey, Maritza. ¿Es señora? Señora, oye, señora o... O señito. Señora. Señora o sea, es grande. ¿Qué más? Mucho más grande que nosotras. Es una... O sea, grande. Mariana no le gusta nada. Nada. Se callan los trenos, estoy viendo. A Mariana no le gusta, canta. Hoy ya no... ¿Es mexicana? No, es gring... No, es de Nueva York. No, es de Nueva York. Es de Nueva York. No, no, es de... Me reculé. Este, ya hoy la ves y dices... ¿Quién es? Sí, es la reina de Nueva York. Sí, es la reina. Más pistas. Es la reina. Es la reina. Rápido, muchachas. No, no sé. Chicone. Madonna. Sí. No, bueno, pues ya ni se parece Selma. Ni su firma, ni ella se parece. Ya nada. Bueno, vamos con el siguiente. Sí, que chafa, tener un autógrafo de ella y que no se parezca. Ese son sus... Ajá. Es brr. Sí, brr. ¿Sí? Brown. Sí. Bobby Brown. Es actor. Es un actor. Güey, como la trailer a lo que le sepa donde sea, cuando sea, el donde quiera. No. No es... Ah, pero es brr, ¿no? Brr. No, por ahí, por ahí. Brr. Sí. Ah. Uf. Pero no es brr, es bp. No era r. Era p. Claramente aquí se ve. Esta firma la empezó en kinder y no la cambió. Marisa. Se mantuvo. La verdad que no van a saber. Es un cantante. Dice not ahí no. O sea, sí van a... Tú sí podrías saber. Ok, ok. A ver. Cantante, ¿qué dijiste? Not. Dije, parece que dice not. No, pero no sé. Muy bien. Cantante ganador de Grammy. Diseñador de momodas. De momomoda. De momomoda. Ok, ok. Tiene todo el dinero del mundo. Quiso hasta ser presidente. Adelante. Kanye West, Ye. Sí. Sí, es correcto. Qué onda con su firma, ¿qué? Sí. Te digo, desde primaria no lo cambia. ¿Yo? Ahí está. Esa es fuerte y clara. Nuestra amiga Marifer Centeno diría, esa firma habla claramente de que ese señor, la verdad, es que está teniendo problemas. Él es un actor, él es un actor muy conocido. Es enredoso. Él es enredoso y la verdad es que siempre tiene muchos personajes. Últimamente le cancelaron uno porque estuvo envoltado. Sí, adelante. Will Smith. No. Es un actor que ha hecho muchas películas desde... Iba a decir. Johnny Depp, Johnny Depp. Sí, señor. Ay. Ay. Oye, con esa firma... Sí se ve tuiste. Esa foto está muy buena. Con esa firma no hubiera ganado. Ay, no sé. No, con esa firma... No, sigue. Sí, habla de que... Bueno, la sigue. Ahí está. Sí, adelante, Mariana. Salma Gallegas. Es correcto. Ese sí se entendió. Sí, esa sí está. Bueno, la verdad es que fue un triunfo contundente. Mariana tuvo... Seis. Seis. Marta, dos. Dos, Ani, uno. No, pero lo que está cañón es, ¿cómo supiste la de Bowie? Se la sopló, seguro. Claro que no me la soplaron. O sea, Maritza ve dónde está. No, Maritza sopla de dónde está. Bueno, es que, ¿sabes qué? Nos telepateamos. De copete de hueso a copete de hueso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?